Nadie puede pisotear tu libertad Grita fuerte por si te quieren callar Nada puede detenerte si tú tienes fe No te quedes con tu nombre escrito en la pared En la pared Si censuran tus ideas de invalor No te rindas nunca, siempre alza la voz Lucha fuerte y sin medida, no dejes de creer No te quedes con tu nombre escrito en la pared No pares, no pares, no pares nunca de soñar No pares, no pares, no pares nunca de soñar No tengas miedo a volar No pares, no pares, no pares, no pares nunca de soñar No pares, no pares, no pares nunca de soñar No tengas miedo a volar Y de tu vida No construyas muros en tu corazón Lo que hagas siempre, hazlo por amor Pon las alas contra el viento No hay nada que perder No te quedes con tu nombre escrito en la pared No, no pares, no pares, no pares, no pares nunca de soñar No pares, no pares, no pares, no pares nunca de soñar No tengas miedo a volar Y de tu vida No pares, no pares, no pares, no pares nunca de soñar No pares, no pares, no pares, no pares nunca de soñar No tengas miedo a volar Y de tu vida Pares nunca de soñar Y de tu vida ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Qué bonita canción dulce! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Qué bonito es lo bonito! Pero no, pero no ¡Dulce! 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 Oigan Muchas gracias, de verdad, gracias A ver, ¿a ti te gustan los platosos? A veces A veces, si la verdad debemos reconocer que nos gusta, que nos insistan un poco ¿Verdad? Sí, me chocan Bueno ¿Te acuerdas de cuando dimos esta canción? Cuéntate eso, por favor Bueno, la primera vez que escuchamos esta canción estábamos en Colombia Después de un brindis Un poco intenso Tres arvidas Recordando algunas cosas que han pasado en las vidas de algunas personitas Que estamos aquí presentes Y bueno De repente Nos damos cuenta que nos encanta, que nos insistan Pero también a la vez queremos que se vayan porque no los queremos volver a ver nunca más ¿O no? Sí Entonces, ¿qué es lo que les tenemos que decir? ¡Fuera, maldito! ¡Fuera, chaval! ¡Fuera, maldito! ¡Fuera, maldito! ¡Fuera, maldito! ¡Fuera, maldito! Gracias por ver el video